Una cosa, el ministro Murillo, imposible que se vaya en este momento solo a tomarse un café Alexander en el centro, anda con mucha seguridad. Me gusta que haya habido ese primer encuentro entre Ricardo Paz y Arturo Murillo, creemos que los dos hombres fuertes, tanto del gobierno y de Carlos Mesa, y así empezar a tener acercamientos, sería interesante que también esté Luis Fernando Camacho para que de una vez den certeza a la población de que se pueda apoyar a un solo candidato, sea Camacho, sea Carlos Mesa, pero tener, ya les reitero, esa certeza para la población. No hay por qué negarse, ha habido el encuentro, si han dicho que van a ser algunas reuniones, está bien, pero en la política no hay casualidades. Y me gusta que haya habido esas reuniones y los felicito.